Hola amigos, hoy quería comentarles un estudio que fue publicado por investigadores del CONICET y que aportó evidencia sobre la posible presión de cacería sobre los grandes mamíferos que habitaron el norte de Sudamérica en el Pleistoceno Tardío. Este estudio refuerza la hipótesis de que los humanos influyeron en la extinción de la megafauna sudamericana, un tema realmente muy controvertido. Este trabajo plantea que los cráneos de gliptodontes dañados que fueron encontrados en yacimientos del Pleistoceno Tardío en el noroeste de Venezuela podrían ser las primeras evidencias de una técnica de cacería en el norte del subcontinente que no había sido reportada previamente. Este artículo fue publicado en una revista científica y realizado por un grupo de paleontólogos y antropólogos de Argentina, Venezuela, Suiza, Uruguay y el Reino Unido, y es el resultado de varias campañas que fueron realizadas en las últimas décadas. Para este trabajo los investigadores se centraron en varios ejemplares de gliptodontes encontrados en dos lugares de Venezuela, Taíma Taíma y Muaco, con edades que oscilan entre 19.000 y 15.000 años. Si bien ya se habían publicado casos de interacción entre humanos y megafauna en algunos lugares de América del Sur, este análisis evidencia por primera vez posibles cacerías de gliptodontes durante el Pleistoceno Tardío con una técnica específica y en un área determinada del cuerpo. Estos datos refuerzan la hipótesis que sugiere que la presión que ejercieron los seres humanos por las cacerías desestabilizó la estructura de la megafauna en periodos vulnerables y pudo haber sido un factor que influyó en la extinción de estos animales. La cacería de estos enormes mamíferos podría haber sido planificada en lugares a donde los animales eran más vulnerables. A partir del estudio morfológico y de imágenes generadas por tomografías, los paleontólogos advirtieron un patrón de rotura de los huesos del cráneo que según interpretan podrían haber sido producidos por golpes intencionales y directos ocasionados por humanos. Muchos de estos restos fueron encontrados en un área geográfica limitada que por las características topográficas los animales habrían frecuentado para tomar agua. Esta circunstancia probablemente era aprovechada por los humanos para alcanzar los desprevenidos y cazarlos. Para el grupo de investigadores los materiales encontrados en este lugar de Venezuela tienen un enorme potencial para seguir revelando el pasado de la megafauna sudamericana y su declinación. Los investigadores dijeron que van a seguir estudiando lo que fue colectado en las últimas décadas y mediante el uso de métodos de calibración poder obtener una cronología más exacta del pasado de los animales en esta parte del continente. Les contaba que este tema es controvertido porque hay quienes creen que el ser humano no estaba en condiciones de extinguir a la megafauna, por lo menos a la sudamericana, y otros creen lo contrario, que en realidad fue el principal factor que impulsó el declive y posterior extinción de la megafauna a finales del pleistoceno hace poco más de 10.000 años. Un gran número de especies de megafauna se extinguió en todo el planeta, quizás exceptuando África y alguna parte de Asia a finales del pleistoceno luego de experimentar importantes cambios en sus nichos ecológicos. El impacto de distintos factores que pueden haber desencadenado estas extinciones es objeto de debate y las causas principales varían según el continente en cuestión. Algunos sostienen que la caza humana fue la causa principal, otros defienden el papel del cambio climático y la modificación del hábitat. Aunque el rol central de los humanos en esta desaparición es defendido por algunos investigadores norteamericanos, habría sido poco considerado hasta ahora en Sudamérica. Hace unos años, dos antropólogos de la Universidad de La Plata y el Conicet concluyeron que el efecto directo de la depredación humana fue el principal factor que impulsó el declive de la megafauna junto a factores secundarios, pero necesarios para el colapso de la comunidad de los grandes mamíferos. En América la mayoría de las extinciones ocurren en ese momento luego del último máximo glaciar y cerca del momento de la gran dispersión general de los seres humanos. Debido a que la pérdida de biodiversidad en todas las Américas fue más severa que en otros continentes y ocurrió prácticamente en sincronía con importantes cambios climáticos y la afluencia general de los seres humanos, el debate sobre los principales factores de la extinción fue el más controvertido y persistente que en cualquier otro lugar. En la década de 1970, el paleontólogo norteamericano Paul Martin había propuesto que los cazadores armados con grandes puntas de proyectil acanaladas conocidas como Clovis para la caza de megafauna colonizaron América del Norte y luego Sudamérica donde utilizaron puntas muy similares conocidas como cola de pescado y provocaron la extinción de la megafauna por efectos de la sobrematanza. Unos 50 años después este tema sigue siendo muy debatido en la arqueología norteamericana pero poco considerado en Sudamérica. En los últimos años ha quedado cada vez más claro que las extinciones no fueron homogéneas en América. En Sudamérica fueron más agudas que en América del Norte con la pérdida del 82% más de 40 géneros de especies de megafauna y sin embargo hasta ahora los arqueólogos le habían atribuido menos importancia al ser humano como impulsor de este proceso o bien se referían a una combinación de factores climáticos y humanos. No obstante dado que los cambios climáticos parecen no explicar por ellos mismos las extinciones y una serie de estudios paleoecológicos y paleontológicos atribuyen cada vez más al ser humano un papel importante en el proceso de extinción es necesario un estudio en profundidad de la relación entre humanos cambio climático y extinción. Tengamos en cuenta que las colas de pescado eran armas de caza con puntas de lanza muy grandes en general más delgadas que requerían un mayor trabajo de fabricación en comparación con la mayoría de las puntas posteriores. Eran herramientas únicas tanto en términos morfológicos como tecnológicos y tienen una antigüedad que está datada entre 13.000 y 11.000 años. Concretamente los investigadores exploraron la distribución de este tipo de puntas y de 10 especies de megafauna que coexistieron con los humanos en el registro arqueológico por ejemplo Ipidion, Milodon, Lama o Llama, Ecus neogeus, Doedicurus, Megaterium, Glosoterium, Notiomastodon o Stegomastodon y Cubieronius durante el Pleistoceno tardío. Si la megafauna era un recurso central en la economía humana no solamente era de esperarse que los humanos impactaran en su dinámica poblacional sino también que los cambios en la densidad y distribución de la megafauna influyeran sobre la población humana. Los resultados del estudio mostraron que los megamamíferos aumentaron su presencia hace unos 17.500 años lo que podría estar relacionado con condiciones ambientales muy favorables tras el final del último máximo glaciar. Este crecimiento rápido y constante se mantuvo hasta los 12.900 años cuando se ve un descenso dramático hasta prácticamente desaparecer todas las especies hace 11.600 años. Lo interesante es que la tecnología de las puntas cola de pescado apareció en América del Sur alrededor de unos 13.000 años atrás y muestra una rápida amplificación de la densidad hasta alcanzar un pico de distribución entre 12.400 y 12.200 años atrás. Es decir que la extinción de la megafauna coincide ajustadamente con la aparición de estos cazadores con puntas cola de pescado. Hay también una coincidencia muy fuerte entre las regiones ocupadas por la megafauna y las áreas que los cazadores con puntas cola de pescado eligieron para vivir, sobre todo zonas abiertas de la Patagonia y la Pampa en la Argentina, Brasil y Uruguay. Es decir que estos grupos habrían ocupado los lugares donde los animales eran más abundantes. Es interesante que una vez que se extingue la megafauna también desaparecen estas puntas cola de pescado en Sudamérica y además la población humana experimenta un claro detenimiento en su crecimiento. El trabajo plantea que este freno en el crecimiento poblacional se debió a la desaparición de una de las principales fuentes de alimento entre los cazadores de ese momento. En contraste de lo planteado por Paul Martin hace más de 40 años, los investigadores plantean que no habría sido necesaria una cacería masiva ni de todas las especies de megafauna para precipitar su extinción. Niveles relativamente moderados o incluso bajos de depredación sobre unas pocas especies podrían haber tenido un fuerte impacto en las redes tróficas de toda la comunidad de la megafauna. Bueno amigos, ¿qué piensan ustedes sobre este tema? ¿Fue el ser humano en Sudamérica el que extinguió a la megafauna? ¿Fue principalmente el cambio climático o realmente es un 50%? Déjenme su comentario abajo. Un fuerte abrazo y nos encontramos muy prontito.